Refrigeradora Mave de 420 litros. ¿Quieres comprarte una? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará detalle qué tiene esta refrigeradora y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Empezamos! Como ya es de costumbre en nuestros videos, vamos a mostrar toda su estética y diseño. Mave siempre se luce entregando unos productos confortables, agradables a la vista, elegantes y este modelo no es la excepción. Podemos ver un color tipo silver y aquí empieza lo bueno de esta refrigeradora, ya que como podemos ver es brillante y esto se debe a que tiene una lámina platinio. La lámina evita la corrupción y rayaduras de sus puertas. Además, neutraliza los rayos UV para conservar su apariencia brillante. A lo mejor te estás preguntando, ¿cómo puedo abrir la refrigeradora? Ya que no ves sus manijas. Y tranquilo, estas son montables y las tenemos aquí. No las vamos a ubicar porque no queremos dañar su integridad. Además, que sus tornillos vienen sellados. Son de fácil colocación. Solo necesitarás un destornillador punta estrella y colocarlos en los orificios de la siguiente forma. Luego de eso, los vamos a sellar y se deben ver de esta forma. Por último, este palito debe engranar en este agujero que tiene como goma protectora. Ahora vamos a la zona donde encontraremos su dispensador de agua. Este tiene una capacidad máxima de 2 litros. Cuando estemos explicando su interior, verás cómo es su contenedor. En el área de su congelador encontraremos dos bandejas de plástico resistentes, que son desmontables en el caso de que quieras un espacio más amplio para colocar pierdas de chancho, pavo y otros alimentos más. También podemos ver su perilla de ajuste para el frío. Este nos indica que lo recomendable es dejarlo en el número 4 para un rendimiento más óptimo. Sin embargo, tienes la oportunidad de ponerlo a tu gusto, aunque nosotros también recomendamos esta configuración. Si nos vamos a la puerta del congelador, podremos ubicar el desmoldador de hielo. Este es muy práctico. Cuando el hielo ya está hecho, solo con accionar esta palanquita ya lo tendremos servido en la bandeja. La verdad, muy bien pensado. Punto para Mave. Abajo encontraremos un anaquel amplio y desmontable para una limpieza más eficiente. Una vez visto el congelador, pasemos al área del enfriador. Antes de seguir con el enfriador de esta refrigeradora, déjame decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras son aseguradas con certificación internacional PCI DSS Complaint. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu refrigeradora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compre lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Continuando con el refrigerador, rápidamente vamos a ver que su interior se divide de tres bandejas de cristal templado, que soportan hasta 25 kilogramos de peso y un cajón para frutas y legumbres. En este último podremos encontrar un separador para distribuir entre legumbres y frutas. Todos estos accesorios son desmontables para poder darle una mejor limpieza a tu refrigeradora. Y cuenta con sus respectivos niveles para darle el espacio que necesita a tus alimentos. Este apartado tiene la luz LED de la refrigeradora, el control de temperatura, el mismo que nuevamente veremos como recomendación en número 4, hasta el límite de 8. Esto ya depende de tu gusto. Si vemos aquí dice Total Fresh Flow. Esto significa que la circulación del aire estará por toda tu refrigeradora, permitiendo que tus alimentos estén bien refrigerados. En la zona de la puerta del enfriador podemos ver rápidamente el contenedor de agua, para el dispensador con la capacidad máxima recomendable de hasta 2 litros. Al lado veremos un anaquel pequeño, práctico y sencillo para aprovechar el espacio. Luego vemos dos anaqueles estándar y uno medio, que servirá para poner botellas de mayor tamaño hasta de 3 litros. Cada uno de estos accesorios son desmontables, incluso el contenedor de agua. Pero ojo, si vas a desmontarlo, no debes retirar el ducto que lo conecta al dispensador, caso contrario ocasionarás un daño grave. Después de haber visto toda la refrigeradora, vamos a agregarte más información de valor sobre ella. Como por ejemplo, ¿para una familia de cuántas personas sirve esta refrigeradora? Pues déjame decirte que fácilmente le sirve a una familia de 3 a 5 personas. Esta refrigeradora cuenta con un sistema no frost, que significa que no tendrás escarcha. Su refrigerante es R600A, también conocido como isobutano, y este te brinda beneficios como bajo impacto ambiental, te brinda menor consumo de energía, te da mayor eficiencia de transferencia de calor y mucho más. En la parte de atrás inferior veremos su compresor. En la actualidad tiene 10 años de garantía por la marca. Y también podremos ver el evaporador de agua. Las medidas de esta refrigeradora son 176 centímetros de alto, 67,9 centímetros de ancho y 79,3 centímetros de profundidad. Gran hogar piensa en ti y por eso te dará las siguientes recomendaciones. No instales tu refrigeradora cerca de fuentes de calor como estufas, hornos, calentadores, etc. La distancia mínima a estos debe de ser de 30 centímetros. Lo mismo pasa si lo ubicamos cerca de donde se encuentran los rayos del sol. No uses cable extensión para conectar tu refrigeradora. Deja 10 centímetros de distancia por lado del producto para un mejor rendimiento. Si dejas de usar tu refrigeradora por un periodo mínimo de 15 días, debes desconectarlo, limpiarlo a fondo y dejar las puertas entreabiertas para que el producto se ventile y no guarde malos olores. No ubiques alimentos o recipientes cerca de la parte trasera del refrigerador. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. ¡Hasta una próxima! ¡Gracias!